El director departamental de la FELCC informó que el conscripto de 20 años falleció tras una práctica de tiro en el cuartel de Infantería Murillo. El cuerpo fue trasladado a la Brigada Aérea del Alto. Donde el personal de homicidios de la FELCC del Alto se constituye y procede a hacer el levantamiento legal del cadáver, remitiendo el cuerpo a la morgue para la correspondiente autopsia médico legal, siendo que se habría establecido como causa de muerte el shock hipovolémico por herida de arma de fuego. presentando un trauma a la altura de la cadera izquierda. El caso está siendo investigado en este momento a cargo de la policía rural y fronteriza de ese municipio, siendo que se van a remitir los actuados correspondientes de este acto investigativo formal que se ha hecho acá en la ciudad de La Paz, vale decir, el levantamiento legal del cadáver, para conocimiento también del asignado al caso en ese municipio.